Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Javier Quiroz y estoy muy contento porque ahora te voy a explicar cómo funciona el sistema de comisiones inteligentes de Huazanga 100%. Tengo cada día correos, mensajes en Facebook, la gente me llama, me contacta por Skype para preguntarme ¿qué es lo que está pasando con Huazanga 100%? Porque hay tanta gente tan contenta ganando dinero, pero no saben cómo es que funciona, cómo es que la gente puede ganar dinero desde sus casas, cómo se puede ganar dinero con un blog, cómo es que se puede formar un gran equipo. Y bueno, pues afectar positivamente la vida de muchas personas a través de este sistema inteligente. Así que te voy a pedir unos cuantos minutos de tu tiempo para entender cómo es que funciona el sistema de comisiones inteligentes del 100% donde te apalancas, ganas dinero y puedes prácticamente lograr lo que tú quieras. Así que presta muchísima atención, lápiz papel, todos sus sentidos y vámonos para allá. Presta mucha atención. Es el momento de aprender cómo ganar dinero con el sistema inteligente de comisiones de Huazanga 100%. Estoy seguro que eso es lo que quieres. Entonces, lo primero que debes hacer es activarte como afiliado de Huazanga 100%. Y así, comenzar a promover Huazanga, pasando la voz para ganar el 100% de comisiones de las ventas y realices. Acá vamos a colocar todas sus ganancias y verás el potencial. Cuando haces una primera venta, el 100% de las ganancias son para ti de manera residual. Será esta la venta 1. Si esta persona decide convertirse en un afiliado y se activa como tal, le llamaremos el afiliado B. Cuando él comienza a promover y realice su primera venta, él gana el 100% de comisiones en su venta número 1. Pero la segunda venta te la cede y tú recibes el 100% de ganancias. Luego, la venta 3 es para él, pero la venta 4 es para ti, ganando así el 100% de esa venta. Las ventas 5, 6, 7 son para el afiliado B, pero la venta 8 te la cede y tú recibes el 100% de comisión. Las ventas 9, 10 y 11 son para él, pero la venta 12 es para ti, heredando el 100% de comisiones recurrentes. Y así cada 4 ventas. Tú heredas el 100% de comisiones por las ventas de tu afiliado con una promesión de 4L. Esto es lo que tú deseas ganar más, ¿verdad? Entonces, haces tu venta personal número 2. Para que el sistema sea justo, esta venta la cedes a quien te recibió el sistema. Luego, tu venta personal número 3 te generaría el 100% de comisiones de forma residual. Y por supuesto, la venta número 4 también la cedes. Pero la quinta, sexta y séptima son tuyas las ganancias de 100%. Ahora, supongamos que al ver el tremendo potencial de ingresos, el cliente número 5 decide también activarse como afiliado, al cual llamaremos al cliente C. Mira lo que va a suceder cuando él comienza a promover huasanga 100%. Su primera venta le deja 100% de ganancias. La segunda venta te la cede y tú recibirás el 100% de ganancias por este cliente, de manera recurrente todos los meses. La venta 3 es para él, pero la 4 te la cede y tú eres quien recibirá estas ganancias. La venta 5, 6 y 7 son para el afiliado C, pero la 8 es para ti el 100% de comisiones. La venta 9 a la 11 son para C y nuevamente la venta 12 es para ti. Y así cada 4 ventas con una progresión de 4L. ¿Te imaginas cuánto dinero estás ganando mes a mes hasta este punto? ¿Quieres ganar más, verdad que sí? Veamos ahora qué pasa con la venta 2 del afiliado D, que te fue cedida. Si este cliente decide activarse como afiliado, llamemos el afiliado D, su primera venta le genera el 100% de comisiones. Pero la venta 2 te es cedida y eres tú quien se lleva el 100% de comisiones de forma recurrente. La venta 3 es para él y la venta 4 te la cede y tú te llevas ese dinero mes a mes. ¿Te das cuenta del potencial que tiene este poderoso sistema de comisiones? El poder de Huazanga 100% está en la única línea de poder de afiliados que vas formando que apalanca tus ganancias exponencialmente. Tú más Huazanga 100% es igual a una fortuna. Si tú quieres. Es impresionante, el potencial de este sistema está generando no solamente personas que están ganando 100, 200, 500, 1000, 5000, inclusive 7000 dólares por mes, gracias a un sistema de apalancamiento que tenemos en nuestra plataforma. Si pudiste comprender cuál es el potencial del sistema de comisiones, estarás de acuerdo conmigo que para tener semejante sistema montado, los productos que tenemos, toda la plataforma, la oportunidad que se está dando, se requiere de muchísima inversión. Pero eso no de tu parte. Ya hicimos nosotros una inversión grande formando este sistema y seguimos mejorando y mejorando. Hay grandes cosas que vienen y tú lo único que tienes que hacer es formar parte de esto, formar parte de esta comunidad, activarte como afiliado, empezar a generar comisiones, activarte en los productos de los cuales quieres ganar y prácticamente pasar la voz a otras personas.